Perfecto, vamos entonces con la misma masa, dos galletitas. Hoy, pepas y galletitas de limón. ¡Eso! La masa arranca casi como un clásico de las masas quebradas. Ah, mirá. Hablando de qué... Una pepa, una quebrada y enseguida volvemos. Ok, perfecto. De mezclar, estoy hablando de qué, de mezclar manteca con azúcar y hacer un cremado, ¿de acuerdo? Sí, señor. A ese cremado le voy a agregar unas dos pizquitas de sal, para que esto realce bien el sabor. También le voy a poner un poquito de esencia de vainilla. Cada vez que hablamos de masa quebrada, estamos hablando de qué? De la masa espectacular, que cuando entra al paladar, lo tocas con la lengua y se desee. Chicos, vamos. Y sentís el saborcito de la ralladura de limón que entra en este mismo momento. Hagamos el amor. Ya lo estoy oliendo al limón. Ay, mirá, tiene la fundita. La fundita, viene la fundita. Atención, Malena Ginsberg. Pero primero tiene que decir qué va a ser. Lo que vamos a hacer es ponernos ralladuras de limón. Solo la parte amarilla, no la blanca, que es muy amarga. ¡Bien! ¡Se aplaude! Los ingredientes están pasando por acá, por la pantalla. La pobre acompadilla. Pero vos sabés, vos sabés claramente que te metés en telefe.com. Claro que sí. Y podés ver el programa completo y también podés ver la receta completa por separado. En telefe.com. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ralladuras de limón, manteca, azúcar. Hacemos el cremado. Seguimos una pizquita de sal o dos pizquitas de sal. Bueno. Cuanto más blanda está la manteca, mejor te va a quedar ese cremado. ¿De acuerdo? Como está fresco en el estudio, está dura. Dura, dura, dura. Fresco, pachomba. Mirá. Ahí. ¿Cómo me doy cuenta que está bien el cremado? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno. Vas a ver que rápidamente esa manteca amarilla mezclada con el azúcar empieza a ponerse más clarita. Ah, mirá. Si ustedes llegan a registrar. Sí, yo me registro. Memoria emotiva. Sí, registremos. ¿Cómo estaba antes? Amarilla. Y ahora más blanquita. Menos amarilla. Exacto, menos amarilla. Yo creo que sí me está muy bien. Incorporamos un huevo todo el tiempo con el batidor voy a trabajar, ¿de acuerdo? Sí, señor. Si tenés batidora la grande, la planetaria, va con todo. Si no con esta, vas muy bien. Y si no tenés batidora. No tengo batidora. Lo hacés con la batidora de mano. Estás mejorando, Jackie. Si no vuelo. Exacto. Mirá esto. Obtenemos la crema. Sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A partir de ahora te digo lo siguiente. Vos querés una masa que se te desarme en la boca. Sí, quiero. Entonces querés y tenés que lograr que esta harina no desarrolle gluten. No amasar. Exactamente. Usted lo ha dicho. Muy bien, Maynett. Lo dijo Maynett. Yo lo aprendí muy bien el otro día. No tenés que amasar. El secreto de que tu pepa, de que tu galletita de limón, estoy hablando de esta galletita de limón, la clásica. Yo la tengo vista esa galleta de limón. ¿En serio? Sí. En la costa atlántica. ¿Puede ser? Es verdad. Y en Córdoba también hay. Es esa. Exacto. Es la misma. Ahí está. Bueno, estas dos galletitas, ¿de acuerdo? Van a salir con la misma masa. Cuando vos tomés esta pepa. A ver. No podés. No podés hablar. No sabés lo buena que está, se te desarma en la boca. Usás un cornet. Si vos tomaste como tres. Sí, es cierto. No lo cuento, no lo cuento. Si vos vas a hacer... Mirá que suave está. Vas a hacer galletitas, ¿ves lo que es la crema? Mirá. No se puede creer. Es necesario que prendas el horno y lo precalientes por lo menos unos 45 minutos. Para estos días, hoy por ejemplo, te viene bárbaro. Sí, sí, de paso la tarta. Obviamente. Queda cerquita. Mirá esto, cornet, fundamental. Uno de los utensilios indispensables para la pastelería. Tener un cornet. Un cornet. ¿De acuerdo? Vos tenés dos. Pero con uno ya está. De acuerdo, le gustó como dijo... ¿Le gustó? Toca cornet. Sí, me gustó, es como un latiguillo. Ahí está, mirá. Entonces, ahora, lo voy mezclando y voy tratando de lograr, entonces, una masa bien homogénea. ¿Qué hago si no puedo integrar la harina Malena a Guilherme? Vas a comprar galletitas. No, Malena. No, vale, lo que decía es lo de fresado. No, ay, Santiago, lo pones en la mesada y con esta parte de la mano haces el famoso fresado que es como para adelante. Bien, perfecto. Para adelante. Muy bien. ¿Se explicó quién es el fresado? Sí, claramente. ¿Cómo se llama? Fresado. La próxima está mejor. Mirá esto. Voy a agarrar la masa. Tengo la masa lista. Lo veo así y digo, ay, ¿qué le pongo? No, no son galletas. ¿Entendés? Le pongo agua. Ponle agua, ponle agua. Más o no, aplastás un poquito y después con la palma de la mano vas a empezar a fresar, ¿de acuerdo? ¿Qué haces acá? Incorporás el resto de la... Ahí está. Dos o tres veces, no más que eso. Por supuesto. Claro. Yo lo hago más de tres veces, voy a empezar a desarrollar de a poco el gluten. Fresa a Malena en el food track de Santi vendiendo este... A cualquier momento. A Malena la veo muy bien, al menos con la teoría. En la teoría, la teoría es perfecta. Fresando con la palma. Le vas a tener que poner un banquito. Ahí está. Lo hice. No, es bajito. Escuchame. Sigo viendo harina todavía dando vueltas. ¿Sí? Veo que está dando vueltas por ahí. Entonces, vuelvo a incorporar esto. Esto parece una pavada, pero es lo que a vos te va a hacer en la boca. Ahí está, mirá. Agarra una que a vos te queda mejor. Ver las estrellas. Limpia la mesada. Mirá. A ver si me genera ese efecto. Un pedacito. No la mandes toda. No la mandes toda. No la mandes toda. Un pedacito. Y ve la constelación del sur. ¿Ves la constelación? Ahí está. Mirá la cara que pasa. Un trapito bien. Se va volando. Riquísimo. Silba. Bueno. ¿Ves? Podés silbar automáticamente en el vierte comés la pepa. ¿Por qué? Porque está súper tierna. Mirá el trabajo que hago, entonces. Lo hago una vez, lo hago dos veces. Y ya está. Y no lo hago más, chicos. Ahí va. Perfecto. Un pincelito. Hasta tres. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Ahora, yo quiero una cosita. ¿Qué necesitas? Quiero una cosita. Quiero que vos agarres un pedacito de esta masa. Sí. ¿Yo o vos la señora? No, no. Usted en su casa. Que esté bien. Claro. ¿Sí? Agarrás papel film. Sí. Y me haces una bolita así. ¿De acuerdo? ¿Para qué? ¿Qué es eso? Yo con esto. ¿Qué es eso? Con este caramelito de masa. ¿Qué? ¿Qué? En un ratito. ¿Qué es eso, Giorgini? Te voy a hacer. Un botón. Para el café. ¿Qué es eso? Voy a hacer que tus pepas queden todas iguales. Pero esto me descolocó. Con eso. Voy a saber qué hizo Giorgini en ese rollito. Rollito de masa. Replicando de vuelta porque yo no entiendo. Rollito de masa. Sí, rollito de masa. Lo envuelvo en film. Sí. Y voy a hacer que tus pepas queden todas iguales. Galletitas. ¿Me puedes explicar? No te hagas el dolobu. Explica qué hay dentro de esa bolsita porque no lo crees. No, no, no. ¿Cómo vino Zaira hoy? No, no. Zairi. Yo me quedé mirando esa bolsita y no entiendo qué tiene. Y yo recién prendo la tele. Bueno, perfecto. Te cuento. Estamos haciendo dos galletitas con la misma masa. Sí. Hicimos la masa de las pepas y la masa de las galletitas de limón. ¿Cómo se hace la masa? Básicamente un cremado de manteca con azúcar, huevo, un poco de esencia de vainilla, ralladura de limón, sal y harina 4-0. No, ya te salgas. La idea es no amasar esa masa para que te quede bien, bien linda. Ahora, una vez que tenés la masa, pretendo que guardes una bolita de masa, la envuelvas en papel film. Sí. Tengo acá. ¿De acuerdo? Y el resto de la masa le des frío porque ves que todavía está muy blandita. Entonces, la envuelves en papel film. Ahí está. Aplanala un poquito, dejala bien planita y la mandás al frío. Una vez que vuelve del frío, te recomiendo que hagas un choricito, ¿de acuerdo? Sí. Haga un choricito. Choricito y te digo que para hacer una pepa que esté, la verdad, en el punto óptimo, ¿cuánto punto? Yo le marco, ¿de acuerdo? Más o menos unos 4 centímetros. ¿Una falange? Una falange. 4 centímetros. ¿De acuerdo? Más o menos así. Agarro. ¿Qué pasa, chico? ¿Tiene más de 4? ¿Qué pasa? Bueno, puede tener 6. Bueno. Está bien, perfecto. Haces una bolita. Dale. Haces con la cariña sapini que me medía todo, por Dios. ¿Sí? Sí, todo. Me agarraba la regla, me dio todo. Técnica, química. Ahí está. Miren esto. Por favor, se lo pido. Voy a hacer una bolita. ¿De acuerdo? Esa te quedó grande. Tiene razón, Sampini. Es un bolón. Que vuelva Sampini porque esa te quedó grande. Ok, perfecto. Escuchame una cosita. Quiero que tenés precalentado el horno. Sí. Bien. Vos la vas a aplastar un poquito de a poquito, de a poquito. Suavemente la vas a hacer. ¿De acuerdo? Aplastar la bolita para que esto te quede lo más redondo posible. Sí. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿cómo hacés para que la cavidad, donde va a ir el membrillo, te quede todo igual? Le meto así, como el nudillo. Bueno, muchos se agarran y meten el dedito. Pim. ¿De acuerdo? Meten el dedo, queda ahí. Yo no, porque tengo un guitarra. Pero queda medio raro. Si vos lo ves de arriba, ves que te queda medio raro. Pero va con esto, con el nudillo. Y el codo. Es una oscura. No te molesta que quede divino. Te molesta. Es espectacular. Te quedó hermoso. Sí, miren lo lindo que quedó el nudillo. Ahora, si vos hacés... No está bien el mío. No, no, da miedo. No, para mí. Parece una flor ahí adentro. Bueno, está bien. Pero bueno, igual seguro tu técnica es mucho mejor. No, no digo que sea mejor, pero digo que es efectiva. ¿De acuerdo? Voy a agarrar con la bolita y lo voy a hundir hasta el punto que quiero. Santi, ¿podés hacer una bolita más grande? Porque siento que la quedaste un poquito chiquita con el membrillo acá. Tenés razón, Marina. Ahí está. Perfecto. Escuchame una cosa. Voy a hacer una bolita de bowling. Ah, ¿vos querés que haga la bolita? No. No, bueno, te voy a explicar una cosa. Quiero aprovechar, primero a decirte lo siguiente. Es tan buena la masa... A vos te lo digo, no a ellos. Es tan buena la masa que acabamos de demostrar. Tan buena, que quiero que la practiques sí o sí. Y tan buena que se te va a desarmar en la boca y te va a quedar espectacular. Eso no quita que tiene poco membrillo. Entonces, no es necesario, no es necesario que le pongas más. ¿De acuerdo? Perfecto. De verdad te lo digo, no es necesario que le pongas más. Ariel Rodríguez quiere decir algo desde fuera de la cámara. A ver, Ariel, vení. No, si vas a decir algo, acá adentro. Vení, por favor. Pepito quiere mojar la pepa. Pepito quiere mojar la pepa. Algo importante, le quiero decir a la gente, cuando amasas, te dan cuenta, la manteca, lo sabroso que es esta masa, no se puede creer, lo suave que es. Yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que viene escaso de membrillo. En vivo y en directo, Ariel Rodríguez, Ariel, Pepito quiere hablar de la pepa. A ver, Pepito, tiene poco membrillo. Hasta luego. ¡Vamos, Pepito! ¡Bien, Pepito! ¡Bien! Si hay alguien que pueda hablar de la pepa, es Pepito. Y Pepito dice que la pepa tiene poco membrillo. Perfecto. Cuidado que tenés mal. Prendelo, el micrófono este porque... ¡Ay, no te andas! Bueno, escúchame una cosita, agarrás el membrillo, lo cortás en cubitos, le pones un poquito de agua y lo llevas al fuego. De esa manera vas a poder tener un membrillo mucho más maleable, mucho más fácil de colocar. Lo ablanda un poco, entonces ¿qué hay que hacer, San? Bien, para ablandar bien el membrillo, para ablandar bien el membrillo, lo que tenés que hacer es lo siguiente, lo cortás en cubos, le pones un poquito de agua y lo llevas al fuego en una olla. Se va a ablandar y después lo ponés en una manga o directamente con una cucharita. ¿Lo mismo con el de batata? Lo mismo con el de batata, muy bien, Malena. ¡Ay, gracias! Ahora, si vos mirás esto, vas a ver que esta pepa está... Mirá esto. ¿Ves que está como... Está como loca la pepa esa. Bueno, agarrás agua y lo bajás. Y le bajás el copete a la pepa. ¿De acuerdo? Te bajo el copete. Igual te digo, parece poco membrillo, pero tiene todo el corazón adentro, no es solo lo que de esa cola. Bueno, gracias. Una para mi gallinero, por favor, se lo pido. Tampoco vamos a mentir. Eran todos palos para mi gallinero, chicos, por favor. Ahí va. Mirá esto, entonces. Con agua lo voy a mojar y de esa manera voy a mandar las pepas. Te dice pepa. Más grande de pepa más, chicas. Sí. La matás al horno. La pepa. Con siete u ocho minutos está lista. ¡Ah, la pepa! De acuerdo, te recomiendo poner la pepa en la parte más baja del horno para que haga buen piso y arriba te quede más blanquita, que va a quedar muy linda. ¿Manda las pepas al horno? Dale, 3, 0, 0. Manda las pepas al horno. Siete minutos, dijo. Siete. Siete, ocho minutos. Depende tu horno. Vamos. Solo 53. Pero abajo, dijo. Ahí, 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 ahí. A las 10 tendrán que salir las pepas. Ese matrimonio de Malena y Daniel, te digo, donde tienen un hijo, se separan. Te dije abajo, te dije el pañal. Que a prueba de no sé qué, ustedes se separarían. Pero en un rato, Sebastián Girona, para hablar de todos los temas de pareja, si vos sentís que con la maternidad afectó un poquitito a la pareja. El colecho. El colecho, el no colecho, que el nene llora, que anda vos, que voy yo. Bueno, al hashtag Morphi, te le fui a decirnos, ¿qué te pasó que Sebastián Girona con Adabel Guerrero acá, que en persona, en vivo vivió todo lo que significa ser madre primerista? Te vamos a responder a vos. Muy bien. No, por favor, para nada. Ahora sí, te hicimos la pepa, lista. ¿La masa la tenés? Sí. La masa para hacer las galletitas, ¿cuáles? Las de limón. No puede ser. Estas de limón. Lo que te recomiendo es que directamente las estires, las hagas finitas, finititas. La hagas finita. La hagas finita. El cortante es el cortante, ¿eh? Pero a la masa no le agregaste nada, es exactamente la misma. Nada, la misma masa. Cortante cuadrado, ¿de acuerdo? Hay que comprarlo. Vas a tener ahí. Si no, lo cortás a cuchillo, ¿eh? Ah, claro. Obvio. Para hacer una grilla. Con una regla. Lo cortás. Es un tatetí. Es un tatetí. Es que prácticamente no desperdiciás nada. Qué largo. ¿De acuerdo? No desperdiciás nada. No desperdiciás nada, nada de nada. Esta cookie la tenés que cocinar previamente, ¿de acuerdo? Tenés que agarrar y llevarla así como está al horno. Perfecto. ¿Cuánto tiempo? Cuatro a cinco minutos. Nada. ¿De acuerdo? Nada. Mirad que la pepa. Cuatro a cinco minutos esta galletita se va a cocinar. ¿Dani? Ya saldrían todas juntas, mira, porque si la pepa y esta, las 10, hay que abrir el horno. Ahora, hablemos de relleno. Hablemos de relleno de la galletita de limón. Eso me importa mucho. Bien. El relleno de la galletita de limón es básicamente, ¿qué cosa? Azúcar impalpable. Azúcar impalpable. Limón. Que le vamos a empezar a incorporar. Un poco de limón y ralladura de limón. ¿De acuerdo? Ya lo dije antes, saben que es la parte amarilla, no la blanca. Exactamente. Si quieren, se lo repito en telefe.com. Ahora, ¿cómo logro? ¿Qué está el reglamento? ¿Cómo voy a lograr un buen relleno? Poniendo de a poco el jugo de limón sobre el azúcar impalpable. ¿Por qué hago al revés y no azúcar impalpable? Bueno, mirá, el azúcar impalpable parece que es un montón y vos le tirás un chorrito de limón y va a tomar un montón. Sí. Entonces, siempre te aconsejo que le vayas poniendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y aparte, te recomiendo que, en el caso de la galletita de limón, no es un glacé. Esto es un glacé, básicamente. ¿Entiendes? Es un glacé de limón. Por eso me gustaba tanto. Claro. Es un glacé de limón más denso. Entonces, para que quede bien denso, de a poquito. O más denso, que tiene más azúcar impalpable. Exactamente. Que es mucho más espeso. Entonces, de a poquito lo voy trabajando. Vos no desesperes. Mirá, mirá. Lo voy a esperar, ¿eh? Lo voy a esperar porque este glacé va a llegar al punto que quiero. Bueno, glacé, entonces, con azúcar impalpable, ralladura de limón y jugo de limón de a poco. Falta un poquito más, chorrito más ahí. ¿Por qué quiero que quede denso? Porque ese relleno, ¿de acuerdo? No lo voy a usar para bañar. Es un relleno de qué? De la galletita espectacular que acabamos de hacer. Si no tiene cuerpo, derrite. Obviamente. Mirá cómo te queda. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien. Bueno, ahí. Lo retirás. Este glacé, mirá. ¿Ves que está súper tomado? Sí. Perfecto. Este glacé, una vez que toma un poquito... Mirá, mirá, mirá cómo está. Me encanta. Una vez que toma un poquito de cuerpo, que lo dejas con un poquito de cuerpo, va a solidificar. Por eso después en la galletita te queda espectacular. Esto se va por acá. Esto se va por aquí. Salen las galletitas del horno. Salen. ¿A verlas? Bien. Te recomiendo. Te recomiendo. Fijate. La parte de la base es la que estaba sobre la placa. Claro. Entonces vos vas a poner el relleno importante sobre... En el hilo, por la parte interna. Al revés. La parte chata. Exactamente. Para que te quede prolija. Por supuesto. Ese glacé que preparaste lo vas a colocar en una manga. Mmm. Y lo va... Mirá. ¿Cuánto querés? Mucho. Ah, no pedís acá. Para mí también está medio flojo de relleno, pero bueno. No, no, no. Acá no se puede hacer que para los costados. No hay que apretar mucho, ¿no? No, no. Apenitas. Apenitas, mirá. Lo cargás, lo acomodás. Ala, ala. Mirá. Mirá. Qué prolijidad, Santiago. Qué lindo plano, Santi, ¿eh? No, te pones un negocio a estar todo el día cocinando. Lástima que Ariel me lo tapa, pero... Ahí va, perfecto. Y ahí... Ahí se corrió. Mirá lo que es. Mirá. Lo cubrís, ¿de acuerdo? No. Sacás excedente ahí y tenés una galletita de limón espectacular. Esta galletita con este glacé... Eso ya es una bomba. Lo dejas así, se seca, solidifica y te queda espectacular. Para los chicos, para la escuela. Lo pones en un frasco y tenés las galletitas de limón casera que son fabulosas. Ahora, ahora. ¿Qué? Si vos... Sí, sí. Redóblame la apuesta. Si vos querés bañarlas en chocolate... Es insaciable, Malena. Te digo lo siguiente. ¿Qué? Primero, estamos... ¿Ustedes recuerdan que estamos hablando de la misma masa? Dos en uno. Masa de pepa, masa de galletitas de limón. Una masa, dos galletitas. Tres, tres, porque tenés la bañada también. Tenés razón. Exacto, tres. Sí, y si le ponés la tata... Ahora, vamos a bañar esto en un chocolate semiamargo que está fundido. Voy a colocar la base, acá en el bowl con chocolate. La esperás un rato para que seque. Ahí está, ¿ves? Qué buen invento todo esto, che. Bien, retiro o dejo caer el excedente. Y una vez que retirás el excedente, lo vas a poner sobre la placa con papel manteca. ¿Qué placa? ¿No se pega? Exacto, no se pega. Una vez que solidifica, no se va a pegar. Qué buena pregunta a mí. Fíjate, lo levantás y lo tenés. Ahora, una vez que le hice la base... La voy a colocar, le hago la base, la dejo en el papel manteca. La voy a colocar, ¿dónde? ¿Dónde? Sobre la rejilla. Voy a correr esto para acá para que quede más cómodo. Y lo vamos a bañar totalmente. ¿Vos querés hacer la mitad? ¿Querés bañar esto? ¿Cómo está, Nico? Fijate, a ver cómo estaba la base. Ya está en las cincuenta y nueve. No se me pase la cepa, Nico, por favor. Le faltarían un minuto, pero capaz que ya están. Ah, le falta un cachito más. Ok, perfecto. Tranqui, tranqui. Bueno, miren esto, ¿eh? Miren esto. Tenemos entonces la galletita de limón. La misma masa que la Pepa, pero cortada. Rectangular, rellena con un glasé de limón. Y la vamos a terminar con este baño de chocolate. Dale a tu galleta de chocolate, Giorgini. Dale a tu galleta de chocolate, Giorgini. Dale a tu galleta de chocolate. Me lo bañás, una y otra. Giorgini, Giorgini. Acordate, todo el excedente. ¡Ay, Giorgini! Todo el excedente que queda abajo en la placa, lo levantás, lo volvés a fondo y volvés a bañar otra galleta. Si se la quiero dar al nene para la escuela, la puedo beber en papel film y se la llevan. Sí, o en papel manteca y te va a quedar muy bien. O se la come de camino. Obviamente. Ay, mirá la dedicadeza. Mirá la puntita, le faltó. Ahí va, dale, Giorgini. Bueno, muy bien. Por eso es mi amigo. Ahí va. Mucho, mucho. Doble capa de chocolate. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó? Te falta aquella esquina. La otra. Ya llenó. Ahí, ahí. ¿Te bañó? No, no, no. Un poquito, un poquito. Ay, la recalcadísima. ¿Quién es el capa? Dale, dale, dale. Allá. Y la primera también. Ah, ahora es todo. ¡Es! Ahora sí. Ahora me vuelvo loco. Escuchame. ¿Qué? Ay, se le fue al agudo. Golpeámelo un poquito. Puede pasar. ¿Cuál faltó? No, está bien. Golpealo un poquito. ¿Para qué? La parte superior quede súper, súper prolija. A ver. Ay, qué lindo. Ay, qué fanático. ¿Qué le falta? Sí, a una le faltaba. Pero... ¿Sabés qué pasa? Estoy tratando de afanarme unos minutos. ¿Para qué? Para que salgan las pepas del horno. ¿De acuerdo? Perdón, ¿quién dice 7, dice 8, dice 9 y por ahí 10? Este siempre lo decís, depende de tu horno. Va, depende de tu horno. Sí. Claro. 10 y 1 son. Mirá qué linda se ve. Brillosa. Vos la voy, mirá la parte de arriba. Es un espejo. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora esperá. Vuelvo loco. Préstamelo para maquillarme, Giorgini. Sí, así lo podés comer. No, no, así. La quiero así. Nos vamos a parar. La quiero así. Muy bien. Vamos a hablar. Pará, pará. Dejame a mí. ¿Qué le pasa? No entiendo. No entiendo. Voy yo con un trapo seco. ¿Qué te hago? Con un trapo seco. Pará. No, seco, húmedo jamás. Está seco. A ver, Santi, si es que están... Podemos acompañarte. Chicos, a ver. Déjame abrirte el horno. Total, después. Se me cocina la pepa y a la pucha. No. No, perfecto. Lo tengo, lo tengo. Está, está, está. A ver. ¿Cuántos minutos pasaron? Perfecto. 8. 10 minutos, 10 minutos. Están bellísimas. 10 minutos. Ojo que el menú está caliente. Claro, está caliente nunca. ¿De acuerdo? Me voy a la mesa, me voy a la mesa. Perfecto. No se quemen. Cuidado, no se quemen. No se quemen. ¿Pero en qué momento podemos comerla? Espera que se enfríe un cachito y sale lista. Ay, soplalas, ay, si no. Ya está. Bueno, perfecto. Pepas listas. Mirá, mirá. En vivo, en la televisión argentina, Morfi, todos a la mesa, sale la pepa del horno. ¿Ves? Mirá lo que sé.